¿Tú que me estás viendo? ¿Quieres obtener la ciudadanía española? Pues quédate viendo este video que te lo voy a contar cómo se hace, ¿vale? Hello my people, bienvenidos sean al canal, pésimo mi acento español, pésimo, le pido disculpas a todos mis amigos españoles o a mis suscriptores españoles porque la verdad es que fue de humor. Bueno, sean todos bienvenidos a este canal, a este video, para los que no me conocen yo soy Javier y el día de hoy te voy a contar el paso a paso de cómo obtener la ciudadanía española, cuáles son los requisitos y quiénes tienen derecho a optar a esta ciudadanía española por la ley de memoria democrática o como algunos también le conocen, ley de nietos. Yo les voy a poner un contexto rapidito, rapidito, sé que a ustedes no les interesa, pueden saltarse esto hasta el minuto que les va a estar apareciendo en este momento en la pantalla, pero esto es más que nada para que conozcan mi situación y cómo yo introduje esta solicitud. Para los que no saben, yo nací en Venezuela, yo nací en Venezuela, soy venezolano de nacimiento y también soy argentino porque me otorgaron la ciudadanía argentina, porque tengo ya 10 años viviendo en Argentina. Entonces yo hice mi trámite en los tribunales y un juez me otorgó la ciudadanía argentina, así que tengo doble nacionalidad. ¿Pero qué pasa? Mi abuelo, por parte de mamá, o sea, el papá de mi mamá, es español o era español, porque ella falleció, nació en España y se mudó a Venezuela por allá en los años 50, creo que fue en el 53 o en el 55, no recuerdo muy bien. Ahí conoció a mi abuela y de ese amor nació mi mamá. Entonces por eso yo he decidido iniciar el proceso de la ciudadanía española, ya que esta ley te otorga a ti el beneficio de la ciudadanía, porque está dirigida a todos los descendientes de exiliados españoles que se fueron de España en la época de la guerra civil y la dictadura de Franco. Esto forma parte de un proceso de reparación histórica y esto lo puedes hacer desde cualquier consulado del mundo. O sea, no estoy haciéndolo netamente para venezolanos o para argentinos que tengan familiares españoles, no. Si tú que me estás viendo estás en Perú, si tú que me estás viendo estás en México, si tú que me estás viendo estás en los Estados Unidos y tu mamá o tu abuelo forma parte de estos exiliados que salieron forzosamente de España en aquella época, entonces tú puedes hacerlo desde cualquier consulado de España que esté en tu país. Si estás en México, si estás en Costa Rica, si estás en, no sé, en Chile, si estás acá en la Argentina, si estás en Venezuela, tú te acercas a una embajada, pero ya vamos a eso. Calma. ¿Quiénes pueden aplicar? Y lo voy a leer textualmente porque tengo aquí la página abierta, después yo se la voy a compartir obviamente. Nietos de españoles exiliados, es decir, descendientes de personas que se exiliaron por motivos políticos, ideológicos, de creencia o por su orientación sexual tras la Guerra Civil Española efectuada de 1936 a 1939 o la dictadura de Franco. Número dos, hijos de españoles nacidos fuera de España, es decir, aquellos individuos que perdieron la nacionalidad española bajo las legislaciones anteriores. Y número tres, las personas mayores de cuyos padres se nacionalizaron. Es decir, aquellas personas que no pudieron obtener la nacionalidad española cuando sus padres se nacionalizaron porque ya eran mayores de edad. Bien, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos principalmente es el certificado de nacimiento del solicitante, es decir, yo, por ejemplo, mi acta de nacimiento debidamente apostillada. Yo ya la tenía porque esa fue la misma que yo utilicé para la ciudadanía argentina, ya yo la tenía apostillada, certificada y eso es un trámite que yo hice en Venezuela. Pero si tú me estás viendo y tienes otra nacionalidad, bien sea que eres argentino o bien sea que, no sé, tienes otra nacionalidad o naciste en otro país, tienes que ir al registro civil de donde naciste, donde te presentaron, solicitas un acta de nacimiento o una parte de nacimiento y cuando te la den, eso lo tienes que apostillar en Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de tu país, para que eso tenga validez a nivel internacional. Obviamente que también te van a pedir tu DNI o documento nacional de identidad. En mi caso puede ser DNI, puede ser cédula de identidad, no sé dónde me estés viendo, pero bueno, el documento que normalmente utilizas para validar quién eres. Entonces, necesitas sí o sí el certificado de nacimiento de tu abuelo o abuela. Este acta de nacimiento no tiene que estar apostillado. Por ejemplo, la de mi abuelo, que yo la mandé a pedir allá en España con una tía, pues como está desde el registro civil allá en España, no necesita una apostilla porque va dirigida directamente al gobierno español. Entonces, no necesitas que esté apostillada, pero sí necesitas que esté vigente. Te van a pedir un certificado que acredite el exilio de tu abuelo o tu abuela. Esto aquí es lo más complicado, por así decirlo, pero no es imposible. Hay varias maneras de poder demostrar esto, como por ejemplo una declaración de las Naciones Unidas o algún otro organismo oficial que después yo te voy a estar mostrando por acá en la pantalla. Y vas a necesitar el pasaporte de tu abuelo con el sello migratorio cuando ingresó al país. En este caso tendría que ser, por ejemplo, en mi caso, el pasaporte que mi abuelo usó cuando ingresó de España a Venezuela y que le sellaron ahí. Si tu abuelo o abuela falleció, o sea, si ya no está con vida, van a necesitar el acta de defunción. Bueno, una vez que tengamos esto, también tenemos que mostrar el nexo, ¿verdad? El árbol genealógico. Así como mostraste que él nació en España y se fue a vivir para Venezuela, también tienes que mostrar el nexo. Es decir, que se casó o que tuvo una hija, que tuvo su familia, ¿verdad? Entonces el árbol genealógico para abajo. En mi caso, la partida de nacimiento de mi mamá, y obviamente tiene que también estar apostillada. Como mi mamá falleció, también tiene que ser un acta de defunción con la partida de nacimiento y debidamente apostillada. Y bueno, ya después de ahí está el acta de nacimiento mía, que ahí es el nexo, ¿verdad? Bueno, yo soy hijo de ella, ella es hija de él. Una vez que tengas estos requisitos, que ya los tengas en una carpetita, tú los apostillas todos y le sacas una copia a todos. Para que tengas original y copia de todos en una carpetita, te la armas. A continuación, tienes que hacer un registro en línea. Te voy a estar dejando el enlace en la descripción. Ahí vas a darle click y te va a abrir una página y ahí te vas a registrar. Esto es súper importante. Tienes que haberte registrado antes para poder solicitar un turno en la embajada. Entonces tú te registras antes, ingresas todos los datos que ellos te van pidiendo y ahí una vez que ya estés registrado es que vas a solicitar el turno para el consulado o la embajada que más cercana te quede. Por ejemplo, en mi caso, yo que estoy en Buenos Aires, yo puedo ir a la embajada de España en Buenos Aires, pero también hay un consulado en Mendoza, en Rosario, en Bahía Blanca, creo que hay uno también. Y en Venezuela hay uno en Caracas y me parece que hay uno en Barquisimeto. No estoy muy seguro, ojo con este último dato. No estoy muy seguro. No sé si estoy confundiendo el consulado de Portugal o el consulado de España. No lo sé, pero bueno, sé que en Caracas sí o sí hay uno. Después revisen a ver, por lo menos en Lima debe haber uno, en Santiago de Chile debe haber uno, en Ciudad de México, en la Ciudad de Bogotá también debe haber uno. En Estados Unidos hay uno en Miami. Ustedes seleccionan y agendan ese día. El proceso tiene un costo de 104 euros, que no me parece costoso realmente. A mí no me parece, o sea, como te vas a obtener una nacionalidad de un país súper importante que es miembro de la Unión Europea y un pasaporte que tiene demasiado peso, 104 euros no es nada. Realmente es básicamente lo que cuesta la visa americana. Eso sí, si te llegan a rechazar, pues vas a perder ese dinero. Pero no creo, o sea, si ya tú tienes todos estos papeles que te estoy diciendo, es 99% probable de que te la aprueben. Bueno, ¿cuánto tarda en responderte? Bueno, primero, cuando ingreses lo de la cita, esto te va a tardar aproximadamente un par de meses, máximo un año, para que te la den, para que te asignen la cita. Este día tú vas, entregas todos los documentos. Y acá ya después puede variar un poco, pero en línea general como aproximadamente un año. Es decir, yo creo que el trámite completo, desde que inicias el procedimiento, ¿verdad? Que tú me estás viendo ahorita en este momento, en este momento, y dijiste, bueno, voy a iniciarlo, tengo todos los papeles, y empiezas a registrarte, yo creo que en año y medio o dos, máximo, ya tú tienes tu pasaporte español. Ya yo pedí el turno, estoy esperando, es, bueno, nada, el tiempo correspondiente, pero igual les mantendré informado. De todas maneras, ustedes me pueden seguir en arroba Javi Coro, en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, en X, que era antes Twitter, aquí también te puedes suscribir. Y si tienes alguna duda o inquietud, también estás en este mismo procedimiento, y si iniciaste todo, y bueno, no sabes qué hacer, o lo que sea, o tienes alguna dudita por ahí, una consultita que me quieras hacer, pues obviamente puedes escribirme, sobre todo en Instagram, que siempre respondo, pero bueno, ojo, síganme, o sea, hay mucha gente que llega y quiere preguntarme cosas y tal, y ni siquiera me sigue. Bueno, el mayor apoyo que yo recibo es que me sigan, que se suscriban, que es completamente gratis, y pues nada, eso es lo que a mí me ayudaría para mantenerlos al tanto de todas estas novedades. Así que hay que aprovechar esta ley de memoria democrática, que es una oportunidad súper importante para conectar con nuestras raíces españolas, y bueno, también obtener el beneficio de un pasaporte que tiene bastante peso y que con este pasaporte incluso no necesitas visa para viajar a los Estados Unidos, por ponerte uno de los tantos beneficios que tiene. Yo obviamente tengo mi visa americana también, tengo mi pasaporte argentino y que me permite viajar a un montón de lugares, pero bueno, no está de más, ¿no? Tener un pasaporte de la Comunidad Europea, pues te abre muchas más puertas, sobre todo para aquellas personas que, no sé, están también pensando en migrar hasta España o hasta cualquiera de estos países de la Unión Europea, de la Comunidad, entonces te abre también mucho, muchas más puertas, por así decirlo. Así que bueno, mucha suerte y mucho éxito. Si te gustó este video, dale like, manito arriba y suscríbete para más videos así. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Y ole, que vive España mientras... Chao, chao.